7.34, 14 menores de edad y tres adultos que habían sido prácticamente secuestrados y abusados por miembros del Clan del Golfo desde mediados del año 2018, fueron rescatados hoy por el ejército en Zaragoza, Antioquia. Arrodillados y cerca de esta fogata para ser ubicados por el helicóptero del ejército, se encontraban los 14 niños y tres adultos en el municipio de Zaragoza, bajo cauca antioqueño. Mientras el piloto sobrevolaba la zona, uniformados de la 14ª Brigada descendieron para proteger a las dos familias a quienes integrantes del Clan del Golfo secuestró y se apoderó de sus bienes. Como si esto fuera poco, además fueron víctimas de toda clase de abusos sexuales. Nosotros éramos una familia muy humilde, muy... Después vino, se metió el terrorismo, lo que fue el grupo para militar, nos maltrataron, abusaron de la comunidad, abusaban de las mujeres cuantas veces ellos querían. Las niñas que tenían 13, 14 años las violaron. Desde mediados del 2018, los delincuentes los obligaron a realizar trabajos forzosos en vías y carreteras en medio de la selva. Me tocaba banquear caminos, abrirle trochas a ellos para ellos poder andar, me tocaba coger una rula y rozar para poderles dar amplio a ellos. En la operación de rescate participaron la 7ª División del Ejército, Policía, Defensoría y el ICBF, alias El Burro, quien según las autoridades tenía la orden de asesinar a estas familias, fue capturado. Y es así como logramos entrar a esa área y recuperar del conflicto a 14 menores de edad que estaban siendo ultrajados y obligados a trabajar para los caparrapos y para el Clan del Golfo. Los rescatados se olvidaron por unos instantes del dolor que padecieron, para agradecer a quienes les devolvieron la libertad. Hoy más que nunca sienten que volvieron a nacer. Gracias. Gracias. Gracias.